Aquí tenemos estos don de lorra, mírenlos, aquí está uno y aquí está el otro, están vivos todavía. Les hice una compotica aquí, les diluí un poquito de agua con probiótico y con saccharomyces serviciais, que es la levadura de pan. Les hice así una compotica, entonces lo que voy a hacer es, les hago una bolita y se los meto como si fueran un pajarito, porque no me quieren comer. A ver, y ahí los he mantenido a punta de agüitas y a punta de mucho cuidado como la UCI. Entonces vamos a ver, yo la cojo. Más metidos, a ver, yo le cojo el pico. A ver, ay Dios mío, antiguo, me voy a acercar a la cámara para que lo vean. A ver, a ver, esténse inquietos. Yo lo cojo, lo cojo completo. Le cojo las alitas y con este dedo le atranco la cabeza para que no se me vaya hacia atrás. Y le cojo con estos dos deditos con cuidado y le abro el pico. Ahora ojo que todo esto es garoso, hombre. A ver, que necesito morzar, hombre. ¿Cómo hago esto? Si no le ponemos la comida, pues él puede estarme tomando agua, pero él necesita tener el buche lleno. Entonces yo lo arrincono aquí con mi rodilla. Le cojo la boca y se la abro. Y como pajarito. ¿Sí ven? Y se la empujo. Esto es una técnica que yo acabo de cogerlo de tanta lidia que le he dado. Entonces lo cojo, me limpio la mano porque los dejaba sucios, les dejaba la cabeza toda sucia, toda mojada. Lo cojo y le abro la boquita y se lo empujo. ¿Sí? Entonces ahí ya él lo tiene a otra cosa. Como él tampoco está cogiendo tanto tomándome agua, entonces también le voy a poner agüita. Tengo la jeringa sin la, sin la qué, sin la aguja. Entonces llego también, lo arrincono y le pongo un poquito aquí de agua. Ellos son muy necios porque pues, eso, hasta que pruebe. Y lo pongo ahí en el piquito, le pongo en el piquito el agüita y él va tomando agüita, mira. ¿Sí ves? Entonces eso es importante porque una de las cosas que he observado es que estos animales apenas comen, toman agua. Entonces es importante también que ellos en el buche tengan agua. Y le doy comida hasta que yo le vea el buche inflado. ¿Sí? Que le vea apretadito ahí porque si se lo dejo así nomasito, pues no le va a dar las suficientes energías para poder sacar adelante lo que le está pasando en su cuerpecito. ¿Sí? El virus lo estoy contrarrestando o lo que tenga. Le estoy dando neem, le estoy dando hojas de moringa, hojas de orégano también que es bactericida. Miel también le estoy dando. O sea, hago agüitas, licúo las hojas y se las doy. Entonces de esta forma es que estoy sacando ya mis animalitos porque apenas de 50 llegaron dos así. La verdad es la primera vez que me llega un animalito, dos animalitos de estos porque usualmente todos llegan perfectos. Entonces siempre si ven yo armo la bolita, armo la bolita y me limpio la mano para poderle coger la cabecita porque no se la volvían a nada, se la han suciado, entonces quedan con frío. Y de esta forma pues vamos haciéndole seguimiento a nuestros pollitos. Bueno mi gente linda, una vez más sacando adelante estos animalitos hermosos que prestan su servicio a nuestra humanidad. Entonces démosles el trato que se merecen para que así de esa forma agradezcamos y tengamos un gana-gana tanto para ellos en su corta vida como para nosotros del sacrificio que ellos hacen para darnos su alimento. Después los pongo ahí calienticos, les puse una camisa para que se queden tranquilitos y puedan pues sentirse cómodos. Porque pues les da mucho frío ahorita en la mañana, pero pues al parecer ya están como, míralo, está temblando, ¿sí ves? Entonces yo llego y lo arrincón un poquito más allá, lo organizo, que quede protegido ahí con la camisa y le hago su cambuchito para que caliente. Entonces ahí los dejo, ahorita guardo este. Entonces ahí les voy dando las condiciones de cariño mutuo que nos permitimos compartir de esta sinergia de vivencia en este planeta. Pues los saqué a tomar el solecito porque oja ves que el astro sol nos da vida, nos da vitamina E. Entonces estaban allá guardaditos, entonces dije, ah, todo es intuición, son impulsos que me da la vida para actuar. Por eso hay que permitir que esos impulsos, eso que te va dando internamente, no cuestionarlos ni meterle la razón. De una vez lo vas actuando y las cosas van saliendo porque somos creados por algo que no sabemos y ese algo es para mí lo que nos permite actuar en este plano tierra. Bueno, hoy les presento estos nenorros que van saliendo ya de lanter, tomamos, voy a traerles un poquito de comida a ver si de pronto les da por picotear. Bueno, hoy les puse agüita y comida y vamos a ver si por sí solos actúan para sacarlos adelante estos mocosos. Bueno, ya está tomando agüita por sí solo, ya eso es un avance, ya eso es un avance, miren. Lo que pasa es que todo esto es dedicación, es que apenas estamos hablando de 50 pollos, pero cuando tú ya tienes más pollos, pues te tocaría tener un hospital y una UCI con enfermeros incluidos para poder sacar adelante no dos, sino seguramente 100, 100, 200 pollos. Entonces, por eso es importante empezar a tener nuestros pollos pequeños en pequeñas cantidades, de esa forma les podemos dar un cuidado mientras vamos creciendo y avanzando en el cuidado de cada uno. Porque cuando tú tienes 200, 300 pollos y apenas estás empezando, yo digo, hay personas que son bien osadas, yo no soy así de osada porque tengo una responsabilidad grande con seres vivos que están ahí, de los cuales desconozco y por decir que es un buen negocio me voy a lanzar. No, yo tengo que darle a ellos su mejor estadía, tengo que contar con las instalaciones, con mi tiempo. Miren todo el tiempo que yo le dedico a estos dos muñecos y pienso que ya salieron adelante. Siempre sentir la intuición para actuar. Actué, dije, mira que hablan que el sol ayuda, que el sol alimenta y lo saqué y vi que el tenerlos en el sol les ha dado una mejor como respiración, una mejor actitud frente a lo que puede su cuerpecito estar generando. Entonces, mi gente linda, una vez más compartiéndoles mi experiencia.